El batazo en línea hacia el jardín de la izquierda, atrás, la bola de cuadrangular, cuadrangular el batazo para el Cafecito Martínez, nada, disponible a Arsenio, puede ser Silvino, largo el batazo por el jardín de la derecha, atrás, atrás, sin chance, ¡jojo! cuadrangular el batazo para Brian Burgamy, back to back del conjunto de la Guaira.